La juventud de Copey se acercó hasta el Ministerio de Vivienda y Hábitat para exigir que se solucione la crisis habitacional que padecen los venezolanos. En su día, los jóvenes de la Tolda Verde piden una ley que les dé un techo donde vivir. El secretario juvenil del partido, Juan Carlos Alvarado, reiteró que debe existir una ley de primera vivienda para los jóvenes. Señala que Miraflores debe invertir mejor los recursos del país con el fin de solucionar los problemas de la población. Y es triste ver su promedio que en 12 años solo sea alrededor de 290.000 viviendas. Con esta cantidad de mensajes que se han enviado del tema de la preocupación de este gobierno por la vivienda, nosotros decimos, ¿dónde están las viviendas? O si no, preguntamos, ¿dónde está la plata? Además, el dirigente de Copey, Fernando López Zambrano, hizo un llamado a todos los jóvenes para que se unan a las luchas sociales y se inscriban en el registro electoral con el fin que voten para un cambio en 2012.